¡Alegría! ¡Alegría! ¡A ti te quería encontrar! Cristina, contenta, exultante. ¿Qué estás pintando, che? Esto representa lo que estoy sintiendo en este momento. ¡A la mierda! ¡La soledad! ¡La derrota! Escuchame, no te de vencida, ni a un vencida, dijo un chino y metió un yogur de vuelta en la heladera. ¡Un chiste pa' levantar! Mirá quién te traje pa' que te levante, ¿eh? A ver. ¡Axel! ¡Enano, pasa! Hola, compañera. Hola. Te vine a ver para que nos des una mano para la campaña. Claro que sí, mi chiquito. Si sos como un hijo con estudios terciarios, no como otros. Bueno, bueno, hace falta, ¿eh? Bueno, entonces cuento con que nos vas a dar una mano. Sí, mi chiquito marxista. Muy bien. Ahí está, está alargando, alargando. ¡Upa! No te dio una mano, te dio dos. Bueno, fletando, saliendo, vamos. Vamos a ver si aumentó el dólar, vamos. Tomátela. Listo, ahí está. A tu casa, listo, gracias. Que tienes que seguir pintando acá. Que nadie me moleste. Yo ya hice mi parte. Logré lo imposible. Que Sergi y Daniel se junten. Se junten, claro. Eso que eran como el agua y el aceite, ¿eh? Pero el aceite es barato porque el de oliva se fue a la mierda. Gracias, genio, ¿eh? Por ayudarme con la campaña. Y bueno, ¿qué querés? Desde que me bajaron que estaba al pedo, así que no me quedaba otra. Y ahora que somos amigos, hace como una semana que no nos traicionamos. Si es un chiste, me cagaron igual, ¿eh? Claro. En serio, gracias. Gracias por apoyarme a armar estas cajas para que la gente nos vote. Bueno, lo importante es dejar atrás viejos rencores. Vamos a ganar con fe, con esperanza, con optimismo, con polenta, con arroz. Escuchame, con una notebook, con una paleta de pade. Con un mes de wifi gratis, con atún, con una jota. Y si ganamos, le mandamos la otra. ¿Qué haces, topadora? ¿Cómo estás? Vengo a colaborar para que no te quedes cuatro años, sino ocho años. ¿Qué digo ocho? Dieciséis años. Ocho vos y ocho malenas, ¿eh? Gracias, genio. ¿Qué trajiste más mercadería? No, no, no. Traje unas piedras para agregar a la casa. Esas son piedras para que la gente se pueda armar su propia casita, ¿no? No, mi querido excandidato. Esto es porque si perdemos se va a pudrir todo. Ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿ves? Vienen nomencladas. Mira, esta para tribunales. Acá tengo otra para Comodoro Pi. Esta está señalada para Clarín. Linda, grandota, ¿eh? Igual vamos a ganar, ¿eh? Porque la compañera se va a poner la campaña al hombro. No sabe lo feliz que está conmigo de candidato. Genial. ¿Qué pasa de pre-show? ¿Qué es esa carita? No, esa carita. No, no. Escucha. Vamos. Arriba el ánimo. Arriba el espíritu. ¿Qué estás diciendo ahora? Leo las necrológicas. Estoy tan depré que hasta esto me levanta el ánimo. No, no, no. Arriba. Arriba el ánimo. Escuchame. Miremos el vaso medio lleno. Mirá qué linda la plaza de noche, la plaza del pueblo, ¿eh? Estoy mirando, pero no veo a nadie. Y justamente, eso es lo bueno. Podría estar lleno de gente puteando. No. No, no, no te pongas mal. Escuchame. Vos te tenés que poner la campaña al hombro. Al hombro. Tenés que estar contenta. Tenés que estar alegre. La gente todavía te quiere. Somos cuatro, pero te queremos. No, no te pongas la cara, no. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un video para Sergio. Un desafío de pliploc. ¿Tik Tok? De Tik Tok. Eso es lo que se usa ahora, que están todos haciendo los aboludeces. Dale, vamos. Un video en campaña, no se le niga a nadie, ¿eh? Vamos, vamos. Ahí está. Yo ya hice lo mío. Sí. Ya me quedé a Sergio y a Daniel. Me los imagino, codo a codo, unidos por la patria. No, no, no te confundes, mi chichi. Es fraternidad de un candidato actual a un candidato que se tuvo que bajar. Mirá, mejor me voy a dar una vuelta, porque esto se está poniendo más picante que los guayas de Alberto a la madrugada. No, no, Daniel, Daniel, escuche. Maraca. A ver, pibe, a ver, pibe, porque a vos lo que te está faltando es un gran hervor de peronismo, ¿eh? A ver, ¿cómo termina? Para un peronista no hay nada mejor que... Un cargo en el Estado. No, 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 no. A ver, ¿cómo sigue esta? La única verdad es... Que estamos perdiendo en las provincias. No, 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 no. Así me rindo, me rindo. Vamos a tener que convencer a la señora, porque así como estás, no te da ni para llevarte la previa, ¿eh? Cristina. Cristina. Los muchachos se van a llevar que no querés quedar pegada con la campaña, ¿eh? Máximo. ¿Eh? Estoy afónic. 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 Cara de piedra. Sí, recién te escuché gritar a Parril y lo estaba cagando a puteada. A mí no me boludeces, ¿eh? Cristina. Hacéle el video a Sergio. Uy, cagamos. Cagamos no, cagaste, porque yo te lo vengo diciendo. Escúcheme, putense tranquilos, ¿eh? Adelante. Cristina, ya nos dimos cuenta. No le estás poniendo el pecho a la campaña. No, 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 no. La señora no está colaborando como durante los cuatro años de nuestro querido Alberto, ¿eh? Y sí, lamentablemente te va a dejar solo. Como me hizo a mí en la campaña del 2015, que fui contra Mauricio, me dejó solo. Ojo, ¿eh? Que si tienen cuatro patas y ladra, perdemos la provincia. Está bien. Los voy a apoyar. A ver, Máximo, préndeme la cosa esa. A la corte, la corte. Ahí está. Hola, ¿en qué puedo ayudarte que no sea Zafar de la condena? ¿Qué tal, chiquita? Necesito que me hagas un video para apoyar a Sergio. Que tenga alegría, que tenga punchy, que tenga una que sepamos todos. Pero por sobre todo, que me voy a olvidar que el candidato es él. Ok, pero si sango, pedido extraño de la loca. ¿Qué haces? ¿Qué le pasa? Ya lo tengo. Poné el play, Sergio. Dale, a ver cómo quedó. Poné el play. ¿Con esto? Sí. Bueno, ganamos seguro. Sí. Está lindo, ¿no? Qué suerte que me bajé, amigo. Con esto no lo van a votar ni los muertos. Bueno, ojo, por ahí los muertos sí. Sí, ¿eh? Sí, sí. DELA, DELA, DELA NIGHT Y no one's gonna save you from the beats of all the strikes. You know it's DELA, DELA NIGHT You're fighting for your life inside of Canada, DELA NIGHT ¡Gracias!